Hola, soy Ángela, profesora de matemáticas de EducaSystem y a continuación os hablaré de la regla de tres simple directa. La regla de tres es una forma de resolver problemas de proporcionalidad en los que conocemos tres valores A, B y C y tenemos una incógnita, D. Para poder hacerlo utilizaremos estas cajas en las que colocaremos dos fracciones. Estas dos fracciones tendrán los valores A, B, C y la incógnita. Entonces, cuando nos encontramos con un problema de estas características, colocaríamos que A es AB como C es la incógnita. Lo llamamos simple directa porque cuando aumenta el valor de A también lo hace B y si A disminuye también lo hace B. Para poder resolver este tipo de problema, multiplicaríamos C por B y luego lo dividiríamos entre A. A continuación, os pondré dos situaciones de un problema para que podamos entender mejor cómo realizar la regla de tres. Bueno, antes que nada comentar que este cajón contiene valores del mismo tipo de dato, por ejemplo, sandías. Sandías podrían ser personas o podría ser cualquier otro tipo de dato. Mientras que en la otra caja colocamos los valores que también tienen el mismo tipo de dato. Por ejemplo, podrían ser aquí euros, podrían ser tickets para ir al cinema. El tema está en agrupar cada fracción por su mismo tipo de dato. Ahora con el problema lo veremos más claro. Si, por ejemplo, tenemos que en un supermercado una sandía cuesta 4 euros, ¿Juan va a comprar 50 sandías? ¿Cuántos euros se va a gastar para comprar estas 50 sandías? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Primero colocamos las cajas en las que vamos a colocar nuestras fracciones para establecer las razones de proporcionalidad. En la primera caja colocaremos las sandías, y en la segunda caja colocaremos los euros. Ahora colocaremos los datos. Si hemos dicho que en este supermercado una sandía cuesta 4 euros, si Juan compra 50 sandías, ¿cuántos euros le van a costar? Entonces, para poder hacer esto, multiplicaríamos 50 por 4, 5 por 4 es 20, por lo tanto 50 por 4 es igual a 200, y ahora 200 lo dividiríamos entre 1, que da un total de 200 euros las sandías. Por lo tanto, aquí vemos que entre A y B se produce un incremento. Si 50, que es C, es mayor que A, el resultado de la incógnita también va a tener que ser mayor que B, porque se establece una proporcionalidad entre todos los valores. Si por lo contrario, vamos a poner otro caso. Juan pues no necesita 50 sandías, necesita solo la mitad, porque se la va a comer él. Entonces pues se compra media sandía, es decir, pues 0,5, media sandía. ¿Cuánto le va a costar la sandía entonces? Bueno, 0,5 por 4, 0,5 por 4 entre 1 da un total de 2 euros la mitad de esa sandía. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues que entre el 1 y el 4 se produce un incremento, ¿no? Pero el 0,5 es más pequeño que A. Por lo tanto, la incógnita va que sería B, va a tener que ser también más pequeña que B. Pues C es más pequeño que A. Por lo tanto, aquí vemos que en el caso anterior se producía un incremento porque todos los valores incrementaban, pero ahora no se produce este incremento porque estos valores están disminuyendo. Por lo tanto, pues disminuye también el resultado final. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya quedado todo este temario claro y para cualquier duda, pues no dudéis en preguntar sobre la regla de 3 simple directa. No olvidéis en suscribiros si os ha parecido este vídeo interesante y dadle a like para más vídeos como estoy. ¡Adiós! ¡Adiós!